Felicidades 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 Te desean amigos y familiares Y tu bien sabes Que la nuestra es especial Un cumpleaños Que nunca vas a olvidar Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños En nombre De Dios Para ti Es nuestro canto Te deseamos Que tengas Un feliz Cumpleaños Que en el Año que empieza Se aumentará Tu fe Como allá En 1-9 Como allá En 1-9 En 1-9 Del libro De Josué Un feliz Cumpleaños El Señor Te consejo Te deseamos Y con este canto De mostrarte Los deseos De mi corazón Quiero desearte Toda la dicha De la vida Que sean cumplidos Tus anhelos Desde arriba Y que permanezcas Y que permanezcas Por siempre En el Señor Y que por los siglos Te guarde Su amor Quizás para muchos Será un día más Tal vez para otros Es algo natural Sé que para ti Es la felicidad De haber realizado Tu sueño dorado El que para siempre Happy Happy Birthday It´s your birthday Happy Birthday It´s a great day Today It´s a great day That´s what we say Happy Birthday ¡Suscríbete al canal!